Indudablemente mi querida Cari, habíamos hablado de cosas interesantes para que los chicos puedan hacer en este verano o que lo puedan hacer durante todo el año de verdad. Porque hay disciplinas, hay deportes que son muy buenos para ellos, muy buenos para su carácter y su personalidad. Bienvenido Julio Vallejo, gracias por estar aquí. Hoy tenemos, cuéntanos, ¿qué es lo que están haciendo estos muchachos tan ágiles? Bueno, buen día, buen día con todos. Mira, nosotros somos un equipo de artes marciales, nosotros somos el equipo Alliance Team Sentinela, nosotros estamos aquí ubicados en Quito. Los niños ahorita están practicando un poco de ejercicios, de calentamiento en el piso, nosotros somos especialistas en el Jiu Jitsu brasileño. Correcto, y eso es mucho combate en el piso, ¿no? Es específicamente en el piso, sí, nosotros enfocamos toda la defensa, todos los ataques, todo nuestro arte marcial en sí es enfocado en el piso. Entonces ahorita están haciendo unos ejercicios de calentamiento, Isaac y Ana están ahorita calentando las caderas, Emilio también ahorita va a hacer una entrada ballana. Ah, un sproll está haciendo ahorita, es la forma de defender de un agarre cuando te quieren botar de las piernas. Cuando se te lanzan a las piernas. Eso, entonces ahí Isaac haciendo la defensa de cómo cuando te agarran te van a atrapar de las piernas, ¿no? Es una botada de doble pierna que se llama, igual Ana. Entonces ellos son actualmente campeones nacionales para que tú tengas conocimiento. Julio, esto que se ve tan divertido para los pequeños definitivamente, primero, es un súper ejercicio, es un súper ejercicio, les va a servir como un ejercicio aeróbico impresionante. Pero en general, las artes marciales tienen algo muy importante que les ayudan a ellos en cuanto a su mente, a su preparación mental, en cuanto a su control. Háblanos un poco de eso porque yo creo que la gente en casa debe tomar a las artes marciales como una gran opción. Sí, mira, en sí, ellos, lo que nosotros enseñamos en nuestra academia es bastante a los niños que se sientan más seguros, que exista más confianza en ellos, ¿no? El arte marcial en sí es un, es un, les enseñamos a que ellos no tengan problema de inseguridad en la escuela. Correcto. Sí, entonces ellos, ellos totalmente son niños anti-bullying, o sea, ellos son protegidos anti-bullying con el arte marcial que saben. Obviamente, lo que nosotros les enseñamos en el enfoque del arte marcial es que no agredan, sino más bien el arte marcial es enfocado solo para defenderse. Entonces, ellos no van a utilizar, en sí, el jiu-jitsu no tiene golpes, Esteban, entonces, para que tú puedas conocer. Correcto. Ellos no van, cuando se sientan agredidos, cuando se sientan en peligro, no van a utilizar golpes, ¿sí? Simplemente van a neutralizar a un oponente mucho más grande y más fuerte con el arte marcial que es el jiu-jitsu. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora también con las dos representantes más grandes, evidentemente? Sí, ellas están haciendo igual un calentamiento que es, en fin, se llama la salida rusa, que es un escape ahí de... Por ejemplo, si hablamos de esto de escape, ¿qué es lo que sucede si es que una dama se encuentra ante un peligro en la calle? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Cómo podría defenderse? Mira, entonces, ellos lo que hacen es una técnica, ahorita vamos a hacer una demostración. Ver eso, por favor. De un golpe, ¿no? Defende el golpe. Y lo que lleva ahorita al momento es la pelea al piso, con una botada. Correcto. Defendió y puede finalizar también. Así es. Puede finalizar la pelea, mira, como los niños. Entonces, está pasando la guardia. Y lo que hacen es neutralizar al atacante. Neutralizar al atacante en el piso, ¿no? Mira, puede invertir la posición sin necesidad de golpear y finalizar con una llave. Entonces, es lo que hizo ahorita Emilio. Correcto. Lo más interesante de ustedes, que como acaban de ver, me quedo con lo que dijo Julio, y es que este es un arte de defensa, no es un arte de violencia, no es un arte de golpe. Lo que te ayuda es, ¿qué es lo que están haciendo en este momento, Julio? Acaba de defender un golpe, ¿sí? Y entonces lleva a su oponente en el piso y puede finalizar ahorita con una llave de brazo, ¿sí? Entonces, en el piso ya puede tranquilamente romper en el piso, exactamente. La palaca de brazo de la famosa que te rompa rápido. De la UFC, exactamente. Entonces, el jiu-jitsu, para contarte un poco de antecedentes, se hizo famoso, bueno, era famoso en Brasil, ¿no? Jiu-jitsu brasileño. Ajá, jiu-jitsu brasileño, pero se hizo famoso mundialmente en la primera UFC, donde los primeros campeones fueron representantes de la familia Gracie, representantes del arte marcial del jiu-jitsu brasileño. Entonces, ahí se hizo famoso porque el primer campeón fue Royce Gracie, entonces él fue el que mundializó el tema del jiu-jitsu, ¿no? Entonces, es famoso, ahora actualmente es el arte marcial más famoso y efectivo que se podría considerar en el mundo, ¿no? Bueno, indudablemente. Y luego, gente como La Araña Silva y todos lo hicieron muchísimo más importante y trascendental. Muy bien. Tenemos algo para la gente que nos está viendo, Julio, cuéntanos, ¿qué es lo que tenemos para la gente que nos describa en las redes sociales del programa? ¿Qué llama atención que el día viernes estaremos haciendo el sorteo? Bueno, a las dos primeras personas que nos escriban, que nos escriban a nuestros contactos, vamos a estar regalando dos membresías que tenemos en el curso vacacional en la mañana, al momento. Nosotros estamos en el norte, en el sector Rumiñahui, justo ahí en la Luis Tufiño y María Tixilema. Nosotros ahorita les vamos a regalar dos membresías para que hagan el curso vacacional que va de 8 de la mañana, de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde. Ya, correcto. Por un tema de control, por favor, es más fácil si lo hacemos de la siguiente manera, por favor, a través de las redes sociales del programa para hacer el sorteo, por favor, las redes sociales desaboreando la mañana para que nosotros poderlo canalizar junto a Julio y poder tener esto. Es una tremenda opción. ¿El vacacional para niños de qué edad está diseñado, Julio? El vacacional está diseñado para niños desde 5 años hasta los 12 aproximadamente, ¿sí? Y obviamente en la tarde nosotros tenemos los cursos permanentes que van desde las 5 de la tarde con kickboxing, MMA, Jiu-Jitsu, ya en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Y esos son los permanentes, como les comento, ahí estamos aptos para todo el público. El Jiu-Jitsu es un arte marcial para niños, adultos, mayores, entonces es un Jiu-Jitsu para todo el mundo. Muy bien, indudablemente para todas las edades una opción muy buena para hacer ejercicio, para tener autocontrol, para saber defenderse del Jiu-Jitsu. Gracias, Julio, por estar aquí. Un aplauso, muchachos. Qué gran trabajo de todos ustedes. Gracias por estar aquí. Vamos a marcar una brevísima pausa. Esto está abriendo la mañana, son las 9 con 55. No se vaya, por favor.